Estamos con Javier Romero detrás de las noticias. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien. Bueno, atención a Verdini, atención a los premios Emmy, atención a los Pulitzer, ¿eh? Perdí una investigación. A full. A fondo, ¿eh? Fijate lo que es esta nota. Increíble, casi. Una misión de Estados Unidos vino a revisar qué pasa en el país. ¿Qué pasa en el país? ¿Qué pasa? Vamos a ver un poco qué nos cuenta. ¿Qué pasará, no? Mirá lo que dice, dice, una misión secreta, el amigo Bonelli. Bien, Bonelli, acá, la verdad que es tremendo, me quedé, vi la nota. Dice, una misión secreta de Washington viajó a Buenos Aires en medio de la ofensiva de la Casa Rosada contra las multis estadounidenses, ¿eh? Rosada está en... Información clasificada, digamos, tenía Bonelli, ¿no? Sí, sí, porque la Casa Rosada en viste contra las multinacionales, tremendo, digamos. Dice, funcionario del gobierno, en forma discreta, la misión era secreta, tiene que ser en forma discreta, escondidos, todo. Mantuvieron encuentros con los delegados de Washington. Ojo, ¿eh? ¿Qué más dice? Dice, Clarín confirmó que Bruce Friedman y Benjamín Jedan iniciaron el lunes la misión en Buenos Aires. Lo confirmó Clarín. Una información exclusiva. Secreto, fíjate, a ver. Misión secreta de Washington. Sí, sí. ¿Será así? Qué bárbaro. Bueno, fuimos a buscar la página de la Embajada de Estados Unidos, para ver si dice algo de los funcionarios. Fíjate a la página de la Embajada de Estados Unidos, Buenos Aires, Argentina. A ver, a ver qué dice. Visita de funcionarios del Departamento de Estado. La galletilla dice eso. Bruce Friedman y Benjamín Jedan, funcionarios de la Oficina de Brasil y Cono Sur del Departamento de Estado, se encuentran de visita en la Argentina. Dice, mantienen encuentro con funcionarios del gobierno y con el sector privado para dialogar sobre asuntos de importancia bilateral y regional. ¿Algo? Está en la página web. ¿Cómo está vendido? Misión secreta. ¿Quiénes son los funcionarios? ¿Quiénes son los funcionarios? Mirá, lo mismo. Benjamín Friedman y Benjamín Jedan. Exactamente los mismos funcionarios. Morelli, ¿qué tiene que decir al respecto de esto? A ver, es increíble, es increíble, es impresionante cómo Romero embiste contra el Grupo Clarín. Eso no me deja leer. Estaba leyendo el diario acá, me interrumpe, no me deja leer. Es tremendo, embiste el Grupo. No falla, todos los programas son lo mismo. Padece la tormenta de Santa Rosa, no falla. Todos los programas contra Clarín, Romero. Muy polémico. Vos sabés que no es solo Bonelli que dice polémico. Al parecer se ha contagiado toda la redacción de Clarín. La palabra polémica que usa tanto Marcelo. Dice, fíjate, esta es la edición de jueves. Agarré la edición de jueves y empecé a ver. Primera nota, código procesal, amplía el control K a la fiscalía. Dice, polémica, autorización. Polémica, autorización a la procuradora. Sigo leyendo el diario, paso la página, encuentro. Pulsión de extranjero sigue en pie pese a las críticas. Dice, aunque con algunas pequeñas modificaciones en su redacción, la polémica iniciativa. Esto también es polémico. Lo que yo digo, procesal es polémico. Vas a dejar de ser pero para ser polémico. Lo de extranjeros es polémico. Vamos a la telefónica, a la discusión por la ley de telecomunicaciones. Tres senadores de Frente Amplio UNED polemizaron. Todo es polémico para... Diccionario de sinónimo su cliente, ¿no? Parece que habrá entrado el director Bonelli finalmente. Piden mandar al embajador Sadús a un polémico juicio. Todo en el mismo número, Marcelo. En la polémica decisión. Polémica decisión, ¿eh? La del juicio. Sigo mirando el diario, paso la página, avanza una polémica ley de la casa. Todo es polémico. Todo es polémico, Marcelo, no sé. Entró el director. Y también, después cuando vamos a hablar de... Embalan las partes de Colón para empezar a mudar la estatua. Una historia polémica. También es polémico. Todo es polémico. Todo es polémico. Todo es polémico para Clarín. El código procesal. El código procesal, te decía. Las leyes contra extranjeros. La oposición. Dale, ponelo. Las leyes telefónicas son polémicas. Que un embajador va a hacer a juicio es polémico. Y es polémica la ley de la Cámara. Es polémico, ¿eh? Polémico. Pardini. Nelson, ¿qué tiene para decir de todo esto? ¿Es polémico usted también? Es el pipri, ¿verdad? El pipri que se viene, ¿cómo le estarían diciendo en la redacción del clanero Profe Romero? ¿Cómo le estarían diciendo? Polémico, ¿eh? Torta frita fina. Torta frita fina. ¿Sabes por qué? Porque... Porque se la comió doblada. ¡Oh! 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 ¡Oh!